¡Vente, Alejandro! ¡Ey! Vamos a llevarse la nata. ¡Vamos, pues! ¡Agárrate la primera! ¿Y la segunda qué va a decir, compa? Que diga misa. ¡Ah! No te fijes, que tú viges en los amores que tengo. Muchas olas que me achacan pero solo a seis mantengo. Por eso ando desvelado de mis chambas. Voy y vengo. Según esto tocan siete. Un lugar está vacante. No te quiero para esposa ni para reina. mi diamante. Si tú aceptas ser la sede pues quedamos pa' delante. siete son las maravillas los pecados capitales siete las vidas de un gato que haciendo cuentas cabales dos por nueve tus dieciocho son mejor que de los chismes de viagra y cialis oye compadre esta patita me puso amarillo azul amarillo azul amarillo azul pues yo a su lado me siento muy bien compadre a mi lado no hombre al lado de la sebe no te fijes de los chismes del mercado dicen que eres trepadora un amor interesado y tu corazón me adora lo tengo bien comprobado no te fijes pero diges en lo que diga la gente lo nuestro es maravilloso un cariño diferente simplemente eres las siete denle muy que al que se espante siete son las maravillas los pecados capitales siete las vidas de un gato y haciendo cuentas cabales dos por nueve tus dieciocho son mejor que viagra y cialis un gato de un gato de un gato Gracias por ver el video.